Oh ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre enveneja Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Qué 2025! Cómo fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Tu cara, que quema, que mi sangre venenda Que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si está en mis brazos la pasión Cómo fui a hacerla al día esta pasión Que mata, que se gana esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor